¿Cuándo comenzó tu relación con la ansiedad? Yo no sabía nada de qué era la ansiedad. Le achaqué mi problema como algo coronario o algo de la presión. Y sí, me empezó más o menos en el mes de febrero de este año. Me tocó ir de urgencia. Apenas más costé, empezó como esa taquicardia. Pues a veces se ponía más lento, a veces se ponía rápido y así, pero toda la noche. O sea, no pude dormir esa vez. Y ya como a las 5 de la mañana me tocó bajarme, salir de mi habitación. Me fui para el primer piso, a mi sala. Sentarme para ver si así me podía calmar un poco. Pero nada. O sea, seguía con la taquicardia, la taquicardia. Y bueno, ya empecé a sentir otra sintomatología que era ya el típico las punzadas en el brazo izquierdo. Sentía como esa molestia y pues más me daba miedo porque yo no, tiene que ser algo del corazón. Y ese día sí me tocó ir en las horas de la mañana a la urgencia. Fui a la urgencia y, bueno, cuando iba en el táxi para la urgencia, la taquicardia sí sentí que me bajó un poco. Y ya en la urgencia, cuando ya me atendió la doctora, me subió otra vez la taquicardia. Y bueno, tengo la taquicardia, pero entonces me tomó la presión y tenía la presión elevada. Y bueno, es algo de la presión. Le puse que era algo de la presión y bueno, la doctora me ingresó. Me hicieron todos los exámenes de sangre, me hicieron un electro y me dieron un beta bloqueador para tomarlo allá en la clínica. Y bueno, me tuvieron en observación, todos los exámenes salieron normales, el electro salió normal y me dieron la salida porque el beta bloqueador me funcionó, o sea, me calmó totalmente. Y pero no me mandaron medicamentos ni me dijeron que podía ser ansiedad. Simplemente me preguntaron si en mi familia había hipertensos o si otro tipo de enfermedades relacionadas. Yo no. Mi abuela por parte de mamá era hipertensa, nada más. Y mi hermana sufre de hipotiroidismo, entonces ellos lo que hicieron fue mandarme exámenes de hipotiroidismo. y de, pues, el control de la presión por una semana más o menos. Y bueno, de ahí para adelante, pues, pasé normal, no sentí más molestia, me hice mis exámenes de la presión normal. Todos esos días me tomé la presión, mi presión era normal, no sentí dolor de pecho, nada. Y, pues, bueno, así seguí bastante tiempo. Cuando empezó la cuarentena acá, cuando empezó la cuarentena acá en mi país, empecé con un ataque de pánico. Me imagino que era pánico porque ese día empecé a sentir una sintomatología muy distinta a la que ya me había dado la primera vez, que fue que se me estaban enfriando las manos, se me atesaron las manos, se me dormecieron totalmente, yo no las podía ni cerrar. Y la respiración estaba agitada, no podía respirar. Y bueno, eso fue ya en el mes de marzo, que tuve el segundo episodio así de ansiedad fuerte. Y ese día me tocó volver a ir a la clínica. Entonces, ya fui a la clínica con todo el exámenes que me había hecho. Y otra vez el doctor, bueno, me atendió, me tomó la presión, me dijo que no tenía la presión alta. Pero sí me mencionó que se había estado ansioso. Yo le dije, bueno, un poco, le dije. Pero todavía no sabía si eran ansiedad los que tenía. Pero cuando él me dice sí, yo deduje que no, estos son síntomas de pronto de ansiedad. Entonces, empecé a investigar más de temas después de eso. Y sí, o sea, muchos de los síntomas que me han dado son de la ansiedad. Que precisamente la semana pasada tuve otro ataque como de pánico, me iba a empezar. O sea, yo estaba normal viendo una foto de mi celular y de repente sentí como si me faltara la respiración. O sea, de repente un momento que me faltó la respiración. Dios mío, ¿esto qué es? Y bueno, empecé a respirar, me paré. Pensé que era como un bajón de azúcar. Y me fui a la cocina, me tomé medio vaso con azúcar, de agua con azúcar. Y me senté para ver si se me pasaba, pero no. O sea, me iba aumentando entonces otra vez el adormecimiento en las manos. Y la mano fría. Y esta vez también tenía un pie, el pie derecho. También sentía que se me estaba adormeciendo. Empecé a respirar profundo. Y empecé a hacer los ejercicios de respiración. Respirar profundo. Todavía no había conocido el método tuyo de la respiración diafragmática. Y entonces empecé a ir a respirar y se me fue pasando. Se me calmó. Los ejercicios que hay subidos a mi canal que hablan de la respiración diafragmática lenta. ¿Qué efecto te generan la práctica de estos ejercicios? Bueno, la verdad me relaja bastante. Bastante, bastante. Yo lo vengo practicando ya dos veces al día. Y me relaja bastante. Pero en el día me relaja mucho. Y en la noche me relaja aún más. Tanto que me da sueño y puedo dormir más placenteramente. O sea, más tranquila, más relajada. De hecho, me ha servido mucho, la verdad. Mucho. Y de hecho, lo voy a seguir haciendo para... Como un estilo de vida ya. Digámoslo así. Muy bien. Vamos a volver a ese primer momento de ataque de ansiedad. Para ver qué es lo que estaba sucediendo en tu vida en aquel momento. Para ver si hay algo en tu entorno. Había algún cambio en tu vida. O estabas pasando por estrés. Habías recibido alguna noticia. O tenías un nivel de alteración especial, elevado. Que justificase ese primer ataque de ansiedad. ¿Sucedía algo que lo justificase? Bueno, la verdad, yo pienso que como yo estuve un tiempo sola en mi casa con mi hijo, mi hijo pequeñito. 6 años. Y ese tiempo que yo estuve con él, yo tuve una vez un dolor en el pecho. Que cogí como... Me dicen que es como un dolor de costocondritis, algo aquí en el esternón. Pero es más que todo de los cartílagos. Y pensé que era un ataque cardíaco. Entonces, de ahí, digamos que eso me desató. Pues digo, yo pienso que de pronto el tener a mi hijo solo con él, me quedó como el nerviosismo de que algo me pasa. ¿Cómo queda mi hijo? Entonces, ese es el miedo que yo de pronto me infonde de estas ataques de ansiedad. Cada vez que me da eso, yo pienso, Dios mío, que no me dé nada por mi hijo, por mi hijo. O sea, siempre me pone así nerviosa eso. Y ese pensamiento me imagino que hace que la ansiedad aumente todavía más, ¿verdad? Sí, claro, claro. Claro, porque yo vivo con mi mamá y mi hijo. Y ya lo que sea, sentirme en esa situación, veo la preocupación de ellos y me preocupo más. Porque, Dios mío, no me puede pasar nada porque yo soy yo la que les ayudo a ellos, a mi hijo, a mi mamá. ¿Hasta qué punto consideras que tus pensamientos son los que te generan la ansiedad? Porque al principio, lo primero que pensaste fue que era un ataque al corazón, o sea, que era algo físico lo que te estaba sucediendo. ¿Hasta qué punto tienes ahora la sensación de que más que sea un ataque al corazón o algo así físico, es más bien algo psicológico lo que te sucede? Basándome en mis exámenes que me hicieron, todo el corazón de electro, me han hecho tres electro y pues todos salen normales. Entonces, ahora estoy segura que lo mío es ansiedad, ansiedad, y pues trato de manejarlo lo más que puedo ahora con la respiración. Muy bien. ¿Tienes la sensación de que la gente de tu entorno nota esos episodios de ansiedad por tu parte? ¿Te notan nerviosa, quiero decir? No, no, realmente no. Si yo no le digo a mi mamá, mami, estoy sintiendo esto, ella no lo se entera, ya. O sea, no entro así como otras personas que de pronto les dan la calle o algo. Y tampoco otra cosa que me he dado cuenta es que no me da tiempo, no me da, no siento como miedo de pronto de salir y que me den, no. No, la verdad no siento miedo de que me dé así salir. Yo creo que saliendo de pronto hasta se me calma, pero no siento este miedo. Pero no, realmente si yo no se lo digo a nadie, no, no lo notan, ya. Yo cuando voy sintiendo eso, se lo voy comentando a mi mamá, me estoy sintiendo así. Pues te agradezco muchísimo tu tiempo para compartir con nosotros tu testimonio. No sé si quieres añadir alguna cosa más antes de terminar. No, yo lo que sí quisiera de pronto es recomendarle a las personas que están pasando por esto mismo que, bueno, que busquen los videos de relajación, de respiración. Eso ayuda muchísimo, muchísimo, la verdad, mucho. O sea, yo creo que los mejores métodos para calmar un ataque de pánico o de ansiedad es eso, y saber respirar. Aprender a respirar en esos momentos. Eso es lo más primordial. Y bueno, y si no quieren tomar medicamentos, porque obviamente los medicamentos a veces lo vuelven a uno adicto a eso. Utilizar la medicina natural. Muchos ansiolíticos naturales. Yo recomiendo el de la valeriana porque pues a mí me ha funcionado muy bien. Y lo recomiendo por ser totalmente natural. Eso es lo mismo. Pues una vez más, muchas gracias por tu testimonio, por compartir con nosotros cómo es tu situación desde esa primera crisis de ansiedad, que te generó ahí un cierto malestar, como comentas, y una intranquilidad grande.